El presidente estadounidense Joe Biden presenta signos claros de demencia. Sus médicos oficialmente no aceptan el deterioro en la salud mental del jefe de estado, incluso lo determinan apto para cumplir con sus obligaciones. Pero basta con ver sus entrevistas y apariciones en televisión para notar el déficit cognitivo y motriz claro que presenta. Depende del pueblo americano determinar si una persona con una clara afectación de su esfera mental debería o no gobernar su país. Pero en este corto documental nos enfocaremos en explorar el concepto de demencia y Alzheimer, los signos más importantes que se presentan, los hábitos de vida que aumentan nuestro riesgo de presentar demencia antes de tiempo y algunos tips para ver cómo intentar prevenirla. Como ejemplo, durante el video vamos a analizar con detalle las expresiones faciales de Biden, su constante hábito para llevar su mano hacia su frente en búsqueda de una frase que olvida en medio de un discurso y la relación de estos hábitos con la demencia. Pero primero recuerda que te regalo 7 clases de mi curso para que aprendas a vivir de YouTube tal y como yo lo hago. Si buscas aumentar 10 veces la facturación de tu canal en apenas 6 meses o quieres crear un canal rentable desde cero, ve al link en la descripción. Perdona esta pequeña pauta publicitaria, ahora sí, continuemos. Al despertar nuestras retinas recopilan imágenes que viajan a nuestro cerebro y son grabadas allí, como si fuera una cinta de video, almacenando cada detalle de nuestras vidas desde lo más mundano hasta lo más extraordinario, el sonido de la voz de un ser querido, el sabor de nuestra comida favorita, el olor de nuestros padres, la obra de arte que representa una hermosa puesta de sol. Todos estos momentos generan conexiones neuronales que dan forma a la persona que somos. Pero las cintas de video son frágiles y pueden dañarse si se exponen a condiciones adversas como la humedad, el calor o el sol, entre otros. Y lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Es inevitable que envejezca. Con la edad y los malos hábitos de vida, va dañándose también. La demencia se define como la pérdida del pensar, recordar y razonar, además de la pérdida de la capacidad para ser autónomo hasta el punto en que interfiere con las actividades de nuestra vida diaria. Esto puede significar la incapacidad para comprender tu entorno y desenvolverte de forma coherente. Seguramente has olvidado dónde dejas las llaves de tu carro o a veces tocas tus bolsillos solo para caer en cuenta de que tu celular lo tienes pegado a tu oreja y lo estás sosteniendo con tu mano contraria. Estos lapsus cognitivos son normales, ocurren de forma esporádica y no son la norma. En cambio, en las personas con demencia, estos eventos ocurren con muchísima frecuencia. Agregando que suelen encontrar estos objetos en lugares que no corresponden a lo normal. Las llaves aparecen dentro del horno o el celular dentro de la nevera y al ver los objetos allí no reconocen para qué son utilizados normalmente ni saben cómo funcionan. La demencia varía en gravedad desde la etapa más leve, cuando recién comienza a afectar el funcionamiento de una persona, hasta la etapa más grave, cuando la persona depende completamente de los demás. Incluso a veces para recibir ayuda con las actividades más básicas de la vida diaria. Actividades tan simples como comer, tomar agua o incluso acostarse o cepillarse los dientes. A pesar de ser el más conocido, el Alzheimer no es el único tipo de demencia. Existen muchos otros tipos de demencia y además pueden presentarse demencias mixtas. Esto empeora el pronóstico de la persona y hace que su enfermedad afecte cada vez más su calidad de vida. La historia de la enfermedad de Alzheimer se remonta a principios del siglo XX, cuando un psiquiatra y neuropatólogo alemán llamado Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más tarde llevaría su apellido. En 1901, Auguste Deter fue internada en un centro psiquiátrico para ser evaluada por el Dr. Alois Alzheimer. Auguste presentaba síntomas de una grave pérdida de memoria, insomnio, arrastraba hojas a lo largo de su casa y gritaba en medio de la noche. Con los años, los síntomas que presentaba eran menos escandalosos, como si su cuerpo y mente se apagaran lentamente para finalmente terminar postrada en una silla. Se susurraba a sí misma y finalmente alcanzó un estado de silencio permanente antes de morir. Tras fallecer Auguste en 1906, el Dr. Alzheimer realizó una autopsia al cuerpo de Auguste, descubriendo en su cerebro depósitos anormales de proteínas y enredos neuronales. Hoy en día estos enredos neuronales se denominan ovillos neurofibrilares y placas seniles o placas amiloides. Ahora se sabe que ambos son característicos de la enfermedad de Alzheimer. El Dr. Alzheimer ya había evidenciado varios casos de personas que pierden completamente su conciencia, pero el caso de Auguste era muy diferente, pues desde los 40 años comenzó a presentar los síntomas de esta enfermedad. Pon mucha atención si tienes 40 años o menos, esto puede interesarte. Inicialmente, el Dr. Alzheimer denominó esta condición, la enfermedad del olvido. Fue después que la enfermedad adquirió por nombre su apellido y empezó a llamarse enfermedad de Alzheimer. En 1966, el Dr. Conrad Maurer y sus colegas redescubrieron los registros en la historia clínica de Auguste Deter. Evidenciaron que ella fue entrevistada por el Dr. Alzheimer y estas fueron las preguntas que se le hicieron a Auguste inicialmente. ¿Cuál es tu nombre? preguntó el Dr. Auguste, respondió la paciente. ¿Y tu apellido? Auguste. ¿Y el nombre de tu marido? Auguste, creo. ¿Eres casada? Ah, estoy tan confundida. ¿Dónde estás ahora mismo? Aquí y en todas partes. Aquí y ahora. No tienes que pensar mal de mí. ¿Dónde estás en este momento? Viviremos allí. ¿Dónde está tu cama, Auguste? Mmm, ¿dónde debería estar? Este es un ejemplo clásico del nivel de confusión y desorientación que presenta una persona con esta enfermedad. No obstante, era muy raro que se presentara en alguien tan joven. Como mencioné anteriormente, los síntomas de Alzheimer son causados por los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides que se forman en el cerebro. Sin embargo, también se pierden conexiones neuronales. Las neuronas que antes tenían un patrón claro de comunicación entre ellas, dejan de tenerlo. Además de esto, nuestro cerebro literalmente empieza a encogerse y el hipocampo, la zona del cerebro donde se almacenan nuestros recuerdos, se deteriora progresivamente. Nuestras neuronas son las encargadas de enviar mensajes a otras áreas del cerebro y diferentes partes de nuestro cuerpo, como los músculos, por ejemplo. Cuando estas conexiones se pierden, las diferentes áreas del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre ellas eficientemente. De aquí, que algo que veamos en nuestra corteza cerebral occipital, como la cara de un ser querido, no sea reconocida por el giro fusiforme en nuestro lóbulo temporal. Yo sé que estoy hablando muy médico, pero es simplemente para representar las áreas de nuestro cerebro encargadas de ver y reconocer a las personas que queremos. Además de lo que acabo de decir, puede ser que la voluntad de mover nuestra mano no sea reconocida por nuestro cerebro y, por lo tanto, no logremos alcanzar el objeto que pretendíamos alcanzar. A pesar de lo anterior, los cambios en el cerebro que finalmente llevan a esto pueden estar presentes en nuestro cerebro desde alrededor de 10 años antes de que aparezcan los síntomas más graves de esta enfermedad. Es decir, nuestro cerebro se va dañando mientras evoluciona nuestra enfermedad y posiblemente estos síntomas se mimican y no son tan graves sino hasta que pasan 10 años. Pon muchísima atención porque voy a explicar cuáles son los primeros signos y síntomas que indican que tú o un ser querido pueden tener Alzheimer o demencia. Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Sin embargo, suelen aparecer primero los aspectos de la cognición que no necesariamente involucran a la memoria. Un ejemplo es la búsqueda de palabras, querer decir algo pero simplemente no encontrar la palabra adecuada. Este síntoma luce algo así. Otro ejemplo es el deterioro de la visión que ocurre sin que la anatomía del ojo esté afectada. En otras palabras, el ojo parece estar bien pero igualmente hay pérdida de visión. Esto puede ocurrir porque se afectan las neuronas del cerebro, encargadas de interpretar las imágenes que ven nuestros ojos. También es posible que se afecte lo que conocemos como propriocepción, la sensación de saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo. Una falla en la propriocepción puede significar golpearse con mucha frecuencia los pies en las esquinas, caerse o tumbar objetos al intentar agarrarlos. Otros síntomas tempranos de esta enfermedad incluyen olvidarse de las conversaciones o eventos recientes, olvidar los nombres de lugares y objetos comunes. Puede pasar que, al transitar una ruta que era frecuente para la persona, de repente esta se pierda y no sepa en dónde está o cómo regresar a casa. Otros síntomas incluyen hacer preguntas repetitivamente y olvidar sus respuestas, falta de juicio o dificultad para tomar decisiones, menos flexibilidad emocional y una mayor resistencia a probar cosas nuevas. ¿Pero qué pasa con la expresión facial que estábamos mostrando en la miniatura de este video? La expresión facial, característica de una persona con demencia avanzada, es inexpresiva. Una mirada al infinito, con la comisura labial relajada, cejas elevadas y párpados cerrados cuando se intenta buscar una palabra. En la mayoría de los casos, la condición física y mental de estos pacientes se deteriora tanto que son incapaces de expresar dolor, a menos de que la sensación de dolor sea muy elevada. La cara por sí sola y las expresiones faciales de un individuo no son suficientes para determinar si esta persona tiene demencia o no. Es necesario evaluar la complejidad completa de su esfera mental y su condición física antes de poder hacer un diagnóstico adecuado. Si bien hasta el momento la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, existen ciertos hábitos de vida y patrones de alimentación que benefician estructuralmente al cerebro y pueden contribuir hacia un mejor funcionamiento bioquímico de este, aliviando un poquito los síntomas de algunas enfermedades o demencias y retrasando su aparición. Existen demencias que son 100% reversibles y estas son las que se deben a un trastorno nutricional que puede mejorarse con la alimentación. También son aquellas que se deben a una enfermedad metabólica que se puede manejar con tratamiento farmacológico, es decir, algún órgano no está funcionando bien, se trata ese órgano con medicamento y la demencia desaparece. No obstante, lo mejor que podemos hacer para una demencia por predisposición genética es dar lo mejor de nosotros para que los factores externos que impactan sobre ella no contribuyan a su aparición. Esto significa llevar un estilo de vida bueno y saludable y alimentarse muy bien. No obstante, el pilar central del tratamiento y manejo de esta enfermedad siempre va a ser el que prescriba un psiquiatra. El psiquiatra es el que tiene que formular los medicamentos que disminuyen la ansiedad que presenta esta persona, que regulan la actividad nerviosa que presenta y que pueden disminuir la progresión de la enfermedad. El tratamiento por psiquiatría es de vital importancia en estas personas. Muy bueno también si se agrega al tratamiento el manejo de un neurólogo. Siendo así, existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar demencia y el primero y más importante es la edad. Si bien la demencia no hace parte normal del envejecimiento, o sea, no es normal que la presentamos mientras nos volvemos viejitos. A partir de los 65 años el riesgo de desarrollar demencia se duplica cada 5 años. O sea, cuando yo tengo 70 años ya tengo el doble de riesgo que tenía a los 65 años simplemente por tener ya 70 años. Y cuando tengo 75 tengo el doble de riesgo que cuando tenía 70 y así sucesivamente. Otro factor de riesgo es ser mujer. Las mujeres tienen más riesgo de presentar Alzheimer que los hombres. A pesar de lo que normalmente se cree, la mayoría de los casos de Alzheimer son espontáneos. Quiere decir que no necesariamente se heredó la condición. El Alzheimer heredado o familiar es responsable de apenas el 5% de todos los casos. La mutación de ciertos genes predispone a la aparición de Alzheimer. Si bien no tenemos control sobre los factores de riesgo anteriores, pues nosotros no decidimos si envejecer ni tampoco con qué género nacer. Sí existen otros factores que podemos controlar. Los siguientes factores de riesgo disparan por las nubes la probabilidad de desarrollar demencia. Fumar, tener obesidad, no hacer ejercicio regularmente, comer mal, consumir alcohol con mucha frecuencia, la pérdida auditiva, aislamiento social, o sea, estar solos, la polución del aire, una diabetes mal controlada y la presión arterial mal controlada son factores de riesgo que disparan esta enfermedad. Por este motivo el mejor consejo que te puedo dar en este cortico documental para disminuir tus probabilidades de desarrollar demencia es hacer lo siguiente. Deja de fumar, no lo hagas más, tampoco bebas alcohol en lo posible. Y tenemos otro documental que te enseña a comer bien, también lo puedes encontrar allí. La dieta perfecta tu vida digital. Relaciónate más, sal más, socializa más y finalmente maneja muy bien tus enfermedades. Toma todos tus medicamentos para la presión arterial, controla muy bien tu diabetes si la tienes y haz una hora de ejercicio al día. Te tienes que volver una máquina de salud para no perder la salud de tu cerebro. Y aparte de todo lo anterior, hay algunos alimentos que pueden potenciar la salud de tu cerebro. Los pescados grasos como el salmón, la trucha, el atún y la sardina son fuentes de omega 3 muy buenas. Estos son esenciales para el aprendizaje y la memoria. Además pueden retrasar un poco el deterioro mental relacionado con tu edad. Un déficit de omega 3 puede relacionarse con un estado de ánimo depresivo y dificultad del aprendizaje, cosas que contribuyen a un estado mental alterado en la demencia. El café contiene cafeína y antioxidantes que pueden contribuir a la salud de tu cerebro. La cafeína aumenta el estado de alerta que tienes durante el día, mejora el estado de ánimo y agudeza de la concentración que manejas. Beber café a largo plazo se relaciona con un riesgo reducido de desarrollar enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer, especialmente cuando se consumen de 3 a 4 tazas por día. Revisa mi vídeo sobre el café para aprender más sobre sus beneficios y saber cómo puede ayudarte a prolongar tu vida. Los arándanos contienen antocianinas, las cuales tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Pueden ayudar a combatir el envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas. Muchos estudios han demostrado que los arándanos pueden ayudar a mejorar la memoria y ciertos procesos cognitivos en niños y adultos mayores. Se pueden disfrutar como refrigerio o agregarse a tu desayuno. El brócoli es un vegetal rico en antioxidantes y vitamina K. La vitamina K es esencial para la formación de esfingolípidos, grasas utilizadas por nuestras células cerebrales. Hay estudios que han relacionado una mayor ingesta de vitamina K con una mejor memoria y estado cognitivo. El chocolate negro y el cacao en polvo contienen compuestos que estimulan el cerebro, como flavonoides, cafeína y antioxidantes. Los flavonoides del chocolate pueden mejorar la memoria y volver más lento el deterioro mental relacionado con la edad. Además, el consumo regular de chocolate sin azúcar se ha relacionado con un mejor rendimiento mental, incluida la memoria y un aumento de los sentimientos positivos. Sin embargo, no está claro si los efectos que mejoran el estado de ánimo se deben a los compuestos del chocolate o a la dopamina que libera asociada a su sabor porque nos gusta mucho. En otras palabras, comer chocolate nos hace sentir bien y eso es bueno, siempre y cuando no tenga azúcar. Comer nueces se ha relacionado con mejores marcadores de salud cardiovascular. El consumo de nueces también puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores y mejorar la memoria. Las nueces contienen grasas saludables, antioxidantes y vitamina E que protegen las células contra el daño de los radicales libres y pueden retrasar el deterioro mental. Las nueces, en particular, contienen grasos omega-3 antiinflamatorios. Los huevos son una buena fuente de vitaminas B6 y B12, muy importantes para la salud de tu cerebro. Aunque hay muy poquita investigación directa sobre el vínculo entre comer huevos y la demencia, se ha demostrado que los nutrientes específicos que se encuentran en los huevos potencialmente contribuyen a la salud de tu cerebro. El té verde contiene cafeína y L-teanina, que son beneficiosos para la función cerebral también. La cafeína en el té verde además hace todo lo que dijimos anteriormente, mejora el estado de alerta, el rendimiento, la memoria y la concentración. La L-teanina aumenta la actividad de GABA, un neurotransmisor que ayuda a reducir la ansiedad y provoca un estado de relajación. Además, el té verde también es rico en polifenoles y antioxidantes, los cuales contribuyen hacia la salud y un muy buen funcionamiento de nuestro cerebro. A pesar de lo anterior, no es la dieta, sino el ejercicio, uno de los mayores contribuyentes de nuestra salud mental. Entonces, por favor, intenta hacer una hora de ejercicio vigoroso al día. Esto implica ejercicio que te haga sudar. Caminar no sirve, no es suficiente. Bueno, las siguientes palabras son para las personas que tienen familiares con Alzheimer o fueron diagnosticadas hace muy poco con demencia y Alzheimer y buscan dar un poquito de esperanza y luz. La demencia y la enfermedad de Alzheimer pueden ser condiciones devastadoras, tanto para quienes las padecen como para sus seres queridos. El costo mental y el desgaste corporal pueden llegar a ser abrumadores, nos llenan de impotencia y nos alejan hacia la soledad. Pero hay esperanza. Con la investigación y los avances en curso frente a su tratamiento, estamos progresando en la lucha contra estas enfermedades cada vez más. Es importante recordar que en medio de estas circunstancias tan difíciles se puede encontrar la alegría. Los momentos de conexión y amor, de risas y calidez aún pueden dar brillo a la vida del paciente y a sus seres queridos. Así sea tan solo por unos breves instantes. Las personas con demencia y Alzheimer pueden tener problemas con la pérdida de memoria y sentir confusión, pero aún pueden experimentar y apreciar los pequeños momentos de belleza y amabilidad que hacen que valga la pena vivir la vida. Procuremos cuidar muy bien de los afectados por estas enfermedades y apreciar los momentos de alegría que dan sentido a la vida. Por favor, comparte este video con tus grupos de WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajería favorita si aprendiste algo nuevo. Puedes ayudar a muchísimas personas. Personalmente, yo vivo de YouTube y me dedico a este tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que comiences hoy mismo. Encuentra el link en la descripción. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En tu iDigital yo cuento con una gran biblioteca de documentales como este y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.